Sí, me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese día porque, madre mía, como me saqué la chorra así encima de la mesa ¡Po! ¡Pum! Así, así, es que hasta sonó y todo ¡Pum! ¿Qué tal, ciruelas? ¿Cómo estáis? Soy EspecialKeya y aquí estamos en un nuevo vídeo de NBA 2K17 NBA 2K17 en este modo carrera con especial K por supuesto Lo dejamos hace, pues os hace nada, el partido anterior, el partido anterior La cosa es que tengo algo que contaros antes de que, antes de nada El partido anterior fue este, ¿vale? Ver marcador, en el que me saqué la chorra, pues bastante importantemente No fui el máximo asistente, pero tampoco pasa nada, ¿vale? La cosa es, tengo algo que enseñaros, algo muy importante Y es que, mirad quién me ha hablado, os dije en su momento que me había hablado y había desaparecido ¡Pero ha vuelto! ¡Ha vuelto! ¡Copy Bird! ¡Bamba! ¿Quieres venir? Que era una quedada, ¿no? No se ve porque mi juego va como el culo Pero, eh, tengo una quedada hoy a las 5 ¿Quieres venir? ¿Para qué? Me hago lo interesante, ¿vale? Vosotros pensad que es la mamba, ¿vale? Scooby Hay que hacerse lo interesante La mamba no revela sus secretos Madre mía, ya empezamos Para interesante, es un nabo Bueno, ¿qué? ¿Te apuntas a salir? Claro, claro, por supuesto Porque, a ver, yo iba a decir que no Porque yo siempre, antes de cualquier quedada, cualquier rollo Miro el tema de... el tema del calendario Y tengo una esta de Footlooker Una inauguración de tienda con Footlooker Pero termino justo a las 5 Entonces me da tiempo a quedar con Coby Sí que es verdad que este entrenamiento me lo paso por el forro Y este también Pero como son entrenamientos libres, ¿sabéis? Tampoco pasa nada En fin, vamos allá Después de habernos hecho los tatuajes Que espero que os molaran Porque, la verdad, ahora que lo estoy pensando Creo que nadie comentó acerca de los tatuajes Probablemente nadie se quedara Hasta... hasta el final de los tatuajes Pero bueno Estate pendiente de tu próximo evento Unas moneduelas más Por parte de Footlooker Una vez hecho eso Y hablando de eso Vamos a mejorar Porque creo que tengo bastantes moneduelas Efectivamente Tengo casi 2.000 monedas En las que me puedo gastar Aquí no Aquí... sí Aquí también Mmm... No sé qué mejorarme, tío Tiro tras bote Esto ya no puedo Esto ya tampoco, ¿verdad? El triple lo tengo al tope Media distancia Organización Velocidad con el balón Plus 2 Eso me mola mucho, ¿eh? Eso, la velocidad por el balón Pero tiro tras bote También es muy importante Sí, venga Vamos a mejorar el tiro tras bote A tomar por culo Vamos allá Por cierto Acaba de salir el nuevo tráiler De esta cosa ¿Cómo se llama? De Star Wars Rogue One ¿Vale? Que es la nueva película de Star Wars Que se estrena este fin de... Este fin de ser Que se estrena este... Estas navidades Que por cierto Yo emparejaré con una serie Que tengo preparada Que todavía no la he grabado Pero vamos Que os sonará A los que llevéis un tiempo Ya en el canal Y la cosa es La cosa es Eh... Star Wars Rogue One ¿Habéis visto el tráiler? Si lo habéis visto ¿Os ha gustado? Dejadmelo en los comentarios Porque yo no lo he visto Porque yo tengo... Tengo una filosofía ¿Vale? Tengo una teoría Que digo ¿Para qué voy a ver los tráilers? ¿Vale? Si en el tráiler Lo único que me sacan Son las mejores... Los mejores momentos de la película Si en un tráiler Me das los mejores momentos de la película ¿Qué me queda por ver de la película? ¿Entendéis? Y es por eso que desde hace algunos años De hecho Algunos años Es verdad No os miento No veo los tráilers O sea Puedo llegar a ver tráilers de películas Que no me interesan O que estoy pensando en si ver o no Para ver si... Para ver si les doy una oportunidad Eso sí Pero películas que voy a ver sí o sí Como la de Star Wars Que la voy a ver sí o sí Como Assassin's Creed Que la voy a ver sí o sí Eh... Todo ese tipo de cosas Pues no... No las veo Esos tráilers no los veo De hecho De Assassin's Creed La película que se estrena El mes que viene En noviembre era, ¿no? Era en diciembre Bueno Este año también La película que se estrena Este año de Assassin's Creed No he visto nada Más que alguna imagen Del Fastbender Vestido de asesino Y poco más Triplazo al canto En fin Dejo de marearos la perdiz Vámonos con Kobe Bryant Con mis nuevos tatuajes A ver qué opina Con la calle el cero Madre mía Cosa más cani En fin Ya llenaremos nuestro cuerpito serrano De tatuajes, chavales No os preocupéis Por eso Vamos allá A ver qué nos dice Kobe Kobe Bryant Ahora Y no ha pasado nada ahora ¿Sabes? En plan Nada he ido No ha aparecido Me ha troleado Tal Ahora es cuando tengo que Cuando tengo que leer Los mensajes de Bruce No, por favor Que rabia me da La cosa es Que si leo los mensajes de Bruce Que lo voy a tener que hacer Para activar la La visión de La visión de la mamba, ¿no? La Lo que me va Lo que me haya dado Kobe Para poder activarlo Digamos Necesito Que Necesito que ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? La virgen Para poder activar Lo que me haya dado Kobe Necesito hablar con mi agente Por los mensajes Por los mensajes De De estos privados, ¿no? Del móvil Pero si lo hago Como tengo un bug Tengo que andar Quitando la grabación Poniéndola Quitándola Poniéndola Para que me funcione Entonces Es un problema Es un problema Así que Pues lo haré Puede que lo haga Pero no ahora No en este momento La cosa es que Como acabo de empezar El este Vámonos del gimnasio Porque estamos aquí Perdiendo el tiempo No hay nadie entrenando Ahora es cuando entra uno Uy Es que estamos ahí Entrando todos solos ¿Sabes? Mola culturizarse Imagínate que te lo canto En lugar de escribírtelo Kobe Bryant Me ha dejado ahí un tweet A ver Porque eso sí que lo podemos ver Si nos ha mandado algún tweet O algún rollo Venga 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 Quiero ir a Twitter 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 Vamos Ay que estoy muy malo Venga coño Ahí Perfecto Vale Mensajes que son de Ay Denver Deja de darme la chapa Tío Redes sociales Aquí está Epa Hemos ido al teatro Con la mamba En serio Tan lamentables somos Dios del amor hermoso Que cosa más triste En fin Vamos allá chavales Vamos a jugar contra los New York Knicks Cuando quieras compañero Madre de Dios Hablando de esto Del tema de los bugs Del tema del juego Que va como el culo en PC Porque esto en Playstation Ya os digo yo que no pasa Eh Nada Que sí Que sí Que sí Como tú quieras Eh Coño Xavier Compañero ¿Qué dices? 10 minutos más Entonces puedes ir 10 minutos Vale Todo sobre mantenimiento Ha vuelto ¿Qué me dices? Denver Levins ha muerto Digo ha muerto ¿Ha vuelto? Ha muerto ¿Te imaginas? Eh sí Bueno Pero ¿Cómo es posible Que hayas vuelto? Estás muerto Nada Pues unos tratamientos ¿Sabes? Rollo zombie Se me caen los cachos Se me caen las manos De vez en cuando Pero bueno Bueno Aceptable Aceptable ¿Te imaginas? En fin Que vas a tirar Tiras un tiro Se te escapa la mano Detrás de la Del balón Y claro La esta no cuenta La canasta no cuenta Vale Empezamos el partido 34 De parcial De parcial De putoamismo Básicamente Y Denver Levins Se ha vuelto al equipo Qué cosas Qué cosas Más raras Loco Hace este juego De verdad Ahora por lo menos Habéis visto Que las cinemáticas Ya no me van a velocidad De vértigo ¿Vale? Eso es un bug Que ya os digo Que era un bug Que lo han arreglado O por lo menos Parece que lo han arreglado Lo cual me Me congratula Y me parece muy bonito ¿Qué tal coño? Cuidado por Zingis Cuidado por Zingis Que tiene una manita Y que Lo que no es una manita El próximo Novitsky El próximo todavía me acuerdo Chaval En el draft Del año pasado Cuando Cuando estaban Cuando los niños Los niños draftearon A por Zingis Toda la peña Buuu No sé qué No sé cuántos Todos los fans Abucheando Todos los fans De los niños Abucheando Y ahora Comiéndole el nabo Como vamos Como si no hubiera mañana Porque fue Creo que Número 6 del draft O número 5 Algo así Ay Dios Que se me va Mirá Mirá La chufla Que se ha tirado aquí Mi brima El Lee Lee Parker Trae para acá Tontao Dame, dame En tu boca negro Uy Uy Sabes como si hubiera Estado a punto de meter Cosa que es mentira La tiene Anthony Dentro para el Cago en la puta Nos las están niando Gordísimas 4 puntos ¿Quién coño ha metido Los otros 2 puntos? Que no me he enterado Espérate Espérate So A ver Dame Ahí estás Ah no Que es Monroe Tío ¿Qué cojones haces ahí? Buen balón dentro Dale a Monroe Para que juegue Oh Monroe Falta Uy Bien Bien Poco a poco Chavales Poco a poco Que parece que han empezado Han empezado con ganas Vale Ya acordaos Que yo en el último partido También me pasó esto En el último partido En el último partido Contra los New York Knicks También me pasó lo mismo Yo empecé anotando poquísimo Jugando fatal La fa Pero después Pero después de repente Empecé a meter Como si no hubiera un mañana Y terminé con 37 puntos Así que Relajad las tetas Vamos perdiendo 6-3 Que yo sé que os mola Que vayamos perdiendo Vaya pase O sea Vaya pedazo de pase Calmaos Calmaos Que ya me encargo yo de esto Ya me encargo yo de esto Si hay que ganar a base de asistencia Se gana Lo importante es ganar Y si haces un robito Chao Ay 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 Dame Dame Por encima Falta Arby Hostia Que eso no haya sido falta Quizás debería de haber amagado Probablemente Probablemente Pero bueno No pasa nada chavales A ver Balón para Anthony Anthony Balón de Hostia Que pasa Monroe tronco Al puto banquillo eh Que te meto un guantazo Te dejo solo A ver Espérate Espérate Ay Que no me dejan pasar ¿Tú por qué no has entrado? Trozo mierda No Que no quería tirar Menos mal Menos mal Ven aquí Espérate No ¿Qué dices tío? Pero como no ha podido coger ese balón Si estaba solísimo chaval Estaba solísimo tío Buah Últimos 5 partidos Denver Leavis Claro si no ha estado en el equipo No ha tenido No ha tenido últimos partidos Es que me tiro Me tiro a la piscina Hop Hop Pa'lante Quería que te tirabas compañero Pero bueno No pasa nada Venga va Venga va Par de robitos Ay Ay Me piro Con tu permiso y sin él Woohoo Celebrame wey Celebrame Es mate Es cual especial Caigo al animal Uno de cuatro Que lamentable por favor Sube Anzoni Caramelo A ver eh Bloqueo indirecto Indirecto Pero pasamos bien Pasamos bien Vale Júgame Júgame Mariquita Júgame No me juegues No me juegues Ay que tira muy bien Que tira muy bien Buen rebote chavales Buen rebote Dame aquí A correr Vale Vale Parker Devuelve Y bloqueo por aquí Ahí está No Ay que me la roban Pero por favor Como eres tan falso Tío Me estás diciendo Que mi jugador No ha ido a por la bola Se ha quedado Se ha quedado detrás Del defensor Diciendo Ah que me la robe No pasa nada Uy casi te la robo yo Ay compañero Casi Casi Han hecho más pequeño Han hecho más pequeño El chisme de las estas El chisme de las estas Porque yo me explico Vamos Que da gusto Otro robito Ay no Que te quedaste Lesionado What a pass What a pass Para Parker Ay que buenos Han hecho más pequeño El marcador Es cosa mía La verdad es que Hace bastante que no juego No os voy a mentir Pero bueno No tiene Andoni Eh Eh Pero o sea No te vayas hacia atrás Tío O sea Le doy a robar Y el pavo Instintivamente Se va a tomar por el culo Vamos Vamos fuerte Deja que no pete una ¿Por qué no metes una? Buen robo Y vaya pedazo de truño De tiro Que me has cascado Tapón Ojo el tapón Ojo la falta Vamos Menos mal que la he robado Ahí chavales Menos mal Porque estábamos un poquito Lo que viene siendo en la mierda De verdad Es que jugando como el culo Se nota Se nota Se siente Especial Al banquillo La sube Rousso Ganamos de Ah no Seguimos perdiendo de 3 Que lamentable Por favor Y eso que está jugando con Noah Que está lesionado Está lesionado Por cierto Noah que tiene el número 13 Y ayer Ayer O hoy No sé Quedan 13 días Para que empiece la NBA Chavales Oye yo creo que Uf Taponazo ¿no? Vamos Sí señor Taponazo Se quedan a 7 segundos Para De posesión Básicamente Para poder tirar Y la tiene Zomas Zomasito Ay Ay No tires Buen punteo ¿no? Buen punteo Vámonos Estoy muy loco Vamos Justice Ay que mal he tirado Por favor Que buen tiro era Y que mal he tirado La madre que me trajo No me lo esperaba No me lo esperaba la verdad Mira a Rous que le hemos Le hemos dejado ahí En el suelo Y nosotros estamos en on fire Y él está On ice Que se dice ¿no? Con Kuchminskash Quítate del puto medio pedazo De basura Dame Vamos ahí Está dentro Madre mía La que le he liado Aquí a mi primo Nick Cuidado aquí No Palón para Zomas Zomas para Holiday Ay 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 Por favor Espérate Espérate ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Iverson ¿te crees? Pues no pero casi No pero casi Me la ha vuelto a liar Ah no Si vamos ganando nosotros ¿Por qué pensaba que yo era Nueva York? No me entero No me entero aquí De la misa a la media Quiero decir Era buen tiro Porque estaba bastante solo Está mal tirado Porque lo he tirado Como el culo La cosa es que la barra Ha subido muy rápido No puede ser esto No puede ser esto 25% de tiros de campo Es un poco lamentable El asunto Si vas a tirar tú Atontado Atontado No has metido un tiro libre En tu puta vida Espérate Espérate Vamos ahí Número 31 A base de asistencias Porque no No hago otra mierda Que no se han dado asistencias A ver Holiday ¿Quién es ese? El blanquito El rulos Madre mía La defensa Chaval Que cosa más lamentable Por favor Una vez que no es culpa mía El tema de la defensa Tío De verdad Que no tenéis vergüenza Espérate Vamos a buscar un poco a Justice Que está haciendo nada Buen tiro Ahí está Sumito Sumito Que bien Que bien Rose Relaja Que te quedan unos segundillos Espérate Espérate Dame el balón Dame el balón Uy Que casi la robo Ay Que te la robo Menos mal Hasta fuera de tiempo Aparte del eight ball Maravilloso Que te acabo de Provocar No Quiero decir Bueno el robo A ver Acerca de su recibimiento Poco entusiasta Justo lo que os estaba comentando antes Que cuando fue recibido Cuando fue drafteado Todo el mundo lo agucheaba Nadie lo quería Y ahora de repente Le están comiendo los huevos Tú como si Vamos Ganamos de once No ha sido cosa mía No os voy a mentir Porque yo estaba en el banquillo Y vamos ganando de No me acuerdo de cuánto Ay 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 Holiday Hola Hola El lagazo que me acaba de soltar Bien amigo Tú No le hagas No le hagas falta No le hagas falta Por favor Un poquito de decencia Tronco De verdad Tiro libre dentro Ya habéis visto Que yo antes he dicho No mete un tiro libre Y ahora Los mete los dos Uy Vámonos A correr A correr Dame Hijo puta Pues ha pasado el balón No sé por qué No os voy a mentir No os voy a mentir La sube Lee Courtney Lee Ahora eso es una pava Eso es una pava No sé No estoy seguro Ahora mismo no ¿Quién es este? Zomas 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 Que me la guía Zomas Y Ala 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 El In your face Que me acabo de comer Así De gratis De gratis Por los loles Que viene siendo ¿Vale? Vamos 31 Corre Corre 31 Bueno pues ya entro yo No te preocupes Madre mía la chufla Madre mía la chufla Pero como está bastante bien tirado Pues ha entrado Muy bien Muy bien A ver David Aldrich Que el único que tienes De bueno Es tu 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 apellido Con la Marcus Aldrich No tienes nada más mejor A ver a ver Lee Dámelo Chup Ay Ay Bueno Robito Robito que es lo que importa No quítate Quítate dame Vale Si señor Y a celebrarlo Oye que te he dicho Que lo celebres Celebralo No te preocupes Hombre Buen Robito Buen Robito Ahora le hacemos otro No Ahora vamos para allá Zomas De vuelta para Lee Ay dios mío La defensa Siempre me decís Siempre hay varios comentarios En 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 los comentarios Obviamente Varios personas en los comentarios Que me dicen Moa especial tío Tienes que mejorar la defensa Wey Defensa wey Yo ya lo sé wey Me importa un pito wey Ya si Ya si estamos ¿No? Espérate 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 No Al 31 Loco Sub Sub Ay La que te hice Palomero En realidad no he hecho nada He hecho Me he hecho un cristiano Me he hecho lo que viene siendo un cristiano Me he puesto ahí A dar Volteretas al balón A hacer la bicicleta Pa 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 Para un lado Para el otro Pero luego al final Bueno al final a mi si que me ha salido bien Porque la he metido He metido la ganasta Pero nada más ¿Sabes? No me jodas Si mis cojones Llegas a meter eso Y de la hostia que te meto Dame Ay Teletovic ¿Qué le voy a hacer yo? ¿Qué es Joaquim Noah Tío? Que me saca tres cabezas Y dos cuerpos Que no le puedo tirar Que 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 no Puto loco Hostia A tomar por culo ya Con la tontería Espérate 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 Está adentro Madre mía Como les voy haciendo eh En los chanchulleros Me voy pa' un lado eh Pa'l otro Pin pan Pin pan Y el David Lee Que está David Lee Que no es David Lee Que está todo reventado A ver Ay 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 Uf Menudo guantazo eh No si Le habré hecho falta otra vez Y otro dos más uno Pero me estás vacilando ¿Qué pasa? Cada vez que me acerque Y le intente taponar Va a ser falta Mira que te meto eh Te meto un guantá Una guantá Déjame salir más disparado Poño Estoy todo el día aquí Haciendo el parguelar ¡Vamos! Se la devuelvo ¡Woohoo! Tatuaje power Nene 15 arriba 13 segundos Para el final del cuarto Quizás debería haber esperado Un poco Pues quizás Quizás Pero bueno Tampoco pasa nada ¿Vale? La sube el I Que encima está todo reventado O sea yo no sé Que hostias hace Corriendo el parguelilla ¡Dame! Y se la queda en ellos otra vez Me cago en tu calavera ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Dámela! ¡No! ¡Qué putada loco! ¡Qué putada! Me iba solísimo tío ¡Qué rabia! A punto de robarla Un par de veces Y no hemos conseguido ¡Qué rabia! Por favor Final del segundo cuarto Ganamos de 15 o 16 O 17 O 14 O por ahí No sé De bastante Que no está mal Lo que sí que me estoy fijando Es que el rendimiento Va bastante mejor En los temas de FPS Si os fijáis Yo creo que ahora Vea a más FPS Que antes No sé Ya sabéis que arriba A la derecha Siempre os dejo El tema de los FPS Para que vosotros lo veáis ¿Vale? Os lo dejo ahí Para que veáis A ver que tal va el patio ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué preciosidad! De mate Loco Sí que es verdad Que es un mate Bastante básico Pero yo que sé Bloqueo Continuación Me he ido ¡Pum! Por encima del pavo Claro que sí Que me importa un pito Que voy ganando Y te voy a machacar Te voy a machacar Esto ya es personal Esto ya es sacada de rabo Sacada de rabo legendaria ¡Dámela! ¡Dámela! Estoy aquí todo loco ¡Dame! ¡Dame! ¡Ay por favor! ¡Ay la hostia! ¡Uy! Iba bastante bien No iba mal No iba mal ¡Dame! Nada que quiero Meterme un trinque Tío Ya cuando Ya cuando meta Paro de tirar No os preocupéis Madre Madre de Dios Cosa más lamentable Tú Espérate ¡Ay ay ay! ¡Rosito! ¡Rosita! ¡Date quieto! Y la meterá todavía Rebote Rebote Buen rebote ahí Iba a decir Voy a seguir corriendo Pero para qué Espérate Ya tiene Jabarito Jabarito Ahí está buen malón Para Jabarito De tres ¡Woohoo! No ha sido asistencia mía Pero como si lo fuera Porque yo he sido El provocador de esto ¡Vámonos! ¡Rosita! ¡Rosita! Me juega Rosita para Lee Lee para Holiday ¿Está Cruz Holiday En la realidad En los New York Knicks? ¿Sabéis quién está En Nueva York? Brandon Jennings Tío El puto Brandon Jennings Que se debe de estar sacando el rabo De una manera bastante interesante He estado viendo Porque ya sabéis que ahora Todavía la NBA no ha empezado Pero lo que sí ha empezado Es el tema de Madre mía que crack Lo que sí ha empezado ahora Es el tema de De la pretemporada Básicamente Que están jugando Todos los equipos Contra todos los equipos Creo Más o menos Bueno En fin Que hay partidos de NBA Todavía Eso Que hay partidos de NBA ¿Vale? La cosa es que He estado viendo alguno Y el El Brandon Bueno, alguno no Las mejores jugadas de alguno Y Brandon Jennings Debe de estar haciéndolo Bastante, bastante bien Lo cual no es nada Raro Quiero decir El pavo malo no es A mí Personalmente ¿Qué quiero decir hoy día? A mí personalmente No me gusta Pero malo, malo no es Tiene buen tiro Tiene buen manejo del balón Y está el pavo este Todo solo Luego nos extrañamos De que ¡Madre mía la bajada, loco! ¡Vamos, justice! Vamos a ir Lías en la gorda ¡Qué pasistencia ahí! Madre mía La chirivuelta Que me acabo de dar, eh A lo David Bisbal Chirivuelta Y patada en el aire ¡Vámonos! Dásela, dásela, maliguita No se la dase Porque sabes que se la voy a robar ¡Ay! Que me he quedado Que me he quedado todo loco Espérate, espérate ¡Ay, por favor! La que les estoy liando ¡Rosito! ¡Deja de saltar! Que pareces un saltabonte ¡Ay, saltafintas! Te voy a llamar Salta... ¡Oh, Dios mío! Pa' finta La mía Hay dos más uno ¡Uy! Ganamos de 30 De 4 De 23 20 23 ¿Puede ser? Sí, de 23 Ahora de 22 Probablemente Pero no pasa nada ¡No pasa nada! Tercer, cuarto 3-30 Para el final del mismo ¡Ay, qué sueñito! A ver, ante Tucumbo Entras, no entras ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Vamos a darse a la justicia Que está todo solo ¡Tira, mariquita! Está todo solo ¡Ah, no! A ver, dame aquí Vale, me hacen 2 contra 1 Ante Tucumbo Que se cree el puto amo ¿Asistencia? ¡Madre mía! Asistencia de... Teledirigida A 10 pasos, tú Espérate, espérate Que la veo La estoy viendo La estoy viendo El robo La estoy viendo ¡Chop! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó, wey? Vamos a dársela aquí A la justicia Vamos, justicia Ahí a tope ¡Vámonos! Ladroncito y asistencia Que hacía mucho Que le hacía una asistencia ¿Puede ser? ¿Será si llevo 6 ahora? Ah, no Pues se ha hecho bastante Sí Vale ¡Ay, rosita! ¡Rosita! ¡Date quieto, rosita! ¡Uf, me voy a ganar a pitar ¡Error defensivo encima! ¡Pero me estás vacilando! ¿O qué pasa ahí? A ver, número 18 ¿Vas para adentro o qué? ¡Vámonos ahí! Buen pase ¡Uf! ¡Uf! ¡Que la pierdes, negro! ¡Que la pierdes! ¡Woohoo! La que os acabo de liar Así sin querer Un palmo de terreno ¡Morenos! ¿Eh? Balón para Plamlisito Dentro Plamlisito Y Rose Pues que está On Ice Como digo yo Estás On Ice, nene Gracias a mis skills ¡Ay, que te la vuelvo a robar! Por favor, por favor On Ice Gracias a mis skills Y ya está ¿Sabéis? Es un anglosajonismo Un Spanglish Ahí, todo guapo A ver, eh A ver, Maker Para Anzoni Anzoni Que va a ser el tirito ¿El tirito es mío? No, no es mío No, no es mío No pasa nada ¡25! ¡Arriba! ¡Qué sueñito! Ya, lo siento, chavales Pero es que el sueño Me confunde Hostia, estaba entrenando solo Y te la he pedido, Justys Te la he pedido, loco Todo para perderla Es que te reventaba la cabeza Calma, especial, calma No pasa nada No pasa nada No, no, no No pasa nada ¡Es mío! Buen rebote ahí Claro que sí Que me dejan Ah No me la llegas a dar a mí Te reviento la boca Buen tiro ¡Vamos! Por fin, ahí Sumo de naranja Activado, güey Pop, pop, pop Que yo sigo sin sacarle fruto a esta mierda Nunca mejor dicho ¿Vale? Fruto de naranja Obviamente Porque somos una naranja ¡Zomas! Así que yo creo que probablemente Esto para el 2K18 Lo cambien, ¿eh? No me, no me, no Hostia Que no sabía yo que podía ir a por él 28 puntazos 8 asistencias A ver, espérate Espérate ¡Dame, dame! ¡No, no, no! Era broma, era broma ¡Middleton! ¡Deja de hacer el gamba! Por favor Por dios Tengo que decir algo Para los que veáis la serie de Assassin's Creed Junto a esta Deciros Si sois alguno, claro Deciros que El último capítulo ¿Vale? Porque ya lo he terminado El Assassin's Creed Unity El Unity ¿What? El Unity El... El... ¿What the fuck? Nos decimos a la pérdida Será mía ¿Sabes? Será mía Como estamos en modo fruta Será mía Lo dicho El último capítulo de Assassin's Creed Syndicate ¿Vale? Lo que viene siendo el último capítulo El final del juego Vaya Aparte de durar 40 minutos Que se me fue un poco de las manos Porque es verdad Que el final es muy largo Y eso que solamente dejé la última misión O sea, imaginaos Si llego a dejar algo más Vale Eh... Aparte de durar 40 minutos Se me... Se me me cago en la puta Que el balón es mío Cojones ya Se me... ¿Cómo se dice? Se me grabó sin mi audio Se me grabó sin mi puto audio, tío Manda cojones Cuando luego He estado haciendo pruebas Y yo no toqué nada O sea, sencillamente Se le fue la olla Al... Al... Al programa de grabación Se le fue de las manos ¿Vale? Y... Y nada Dejó de grabar mi voz No sé por qué Está todo el gameplay De 40 minutos Sin mi voz Obviamente yo eso Esa mierda No la puedo volver a jugar Y... Obviamente el comentario Pues... Pues... Se ha perdido Quiero decir El último capítulo No sé cómo haré No sé si lo editaré Os pondré una explicación En plan Si tal Me he quedado sin... Sin audio Toma asistencia guapa Para llegar a las... Para llegar a las 10 Y para marcarme el doble doble Solamente me faltan 3 robitos Para el triple doble Cosa que lo veo complicado No os voy a mentir Mira qué defensa, eh Qué defensa sobre Anthony ¡Anchoni! ¡Anchonio! ¡Es mío! Y el rebote ¡Oh! Buena defensa Rebote Y... Asistencia Dame, dame Dame, negro Espérate, espérate Pítate del puto medio pedazo de basura En tu cara Qué mal tirado, por favor Qué mal... O sea, no solamente estaba mal tirado Sino encima que estaba... Estaba reventado Madre mía La defensa Espectacular Si ganamos de 40, loco ¿Pero esto qué es? Ganamos de 40 Pero qué palizas mete mi equipo A los demás, tío Qué bañado Si realmente fuera así Y los Milwaukee Bucks Ya digo yo que Hubieran ganado la liga ¿Para quién iba eso? ¡Pobo! ¿Para quién iba eso? Desplazaba base Te desplazaba hostias, chaval ¡Buf! Y eso Que el último capítulo de Assassin's Creed Está sin voz, tío Va a ser como un gameplay Lo peor no es eso Lo peor es que, claro Obviamente yo no sabía Yo no sabía que el gameplay Iba sin voz, ¿vale? ¡Ay! Que tenía que entrar a esa mierda Yo obviamente no sabía Que se estaba grabando sin voz Entonces hay momentos En los que Se ve a mi personaje O sea, se ve La cámara está enfocando A mi personaje Pero sin ningún puto sentido Porque obviamente Tendría sentido Si yo estuviera grabando mi voz Pero como no estoy grabando la voz Porque no se grabó ¿Vale? Pues sencillamente es Mirar al personaje Y ya está Estoy a un puto robo Del triple doble en directo Yo no digo nada A ver, a ver, a ver ¿Y al pavo ese quién le coge? ¿A lo queen este de los cojones Quién le coge? ¡Es mío! Me ha pegado un buen salto Ayer Vale He llegado a los 30 puntos Y otro triplazo En tu boca ¡Qué puto amo, nene! Madre del amor hermoso Sacada de rabo, chaval Ganamos casi de 50 Necesito un robito Un robito más ¡Un robito más! Dime que la he cogido ¡No! Pero Si la he dado yo Y la he cogido ¿Cómo no me ha contado como robo? Loco, ¿qué pasa? Encima ahora no cojo a este Porque lo han vuelto a cambiar ¡Oh, qué rabia, por favor! Ya no va a dar tiempo, tío Dame, dame Que tengo que correr Que tengo que correr Hasta adentro Vale Vale, vale Nos vamos, nos vamos Venga, va, 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 va Esa para ti, rubia A ver 16 segundos ¿La sube Anthony? ¿Se la va a dar? ¿La vas a dar o...? Es que quiero robarla Quiero robarla ¡No! Encima tres tiros, tú Tócate los cojones ¡Qué rabia, tío! Que no voy a conseguir No voy a conseguir ¡Ah, qué rabia, por favor! De verdad, ¿eh? El robo voy a tener que correr otra vez 44 arriba 43 arriba Dame, dame ¡Ay! Robo, robo No, robo Robo ¡Robo! Me he quedado a un maldito robo, tío A un maldito robo ¿Por qué me haces estas cosas, tío? En fin Vamos a ver las mejores jugadas Así de manera un poco lamentable Pero Ahí están Los tiritos Tiritos, tiritos Matadzo Matadzo Aunque este ya os digo que A mí esta cámara no me gusta un cagarro Pero bueno Los robos me he quedado a uno del triple doble, tío A uno del triple doble, chaval Ese mate Ese mate ha sido el que más me ha molado Los rebotes El mate contra ataque Muy guapo, tío Ahí están 35 puntos 4 rebotes 10 asistencias 9 robos 1 tapón y 2 pérdidas 2 de 7 triples 3 de 3 tiros libres 15 de 26 al final No ha estado tan mal el tema del tiro de campo Aunque hayamos empezado como el culo El otro equipo El Lee 15 puntos ¡Ay! Rose 8 pérdidas Madre mía El destrozo El destrozo que les hago A todos los que juegan contra mí, chaval Qué maldita salvajada En fin Final del partido Ganamos de 43 al final El triplazo El último triplazo Tú para Para Que jugaran ellos Y poder robar otro balón El último triplazo Ahí me paro ¡Pah! Triplazo Claro que sí Vámonos Madre mía Vaya Vídeo guapo, eh Visita de la Mamba Partidazo No está mal No está mal Me ha gustado Me ha gustado De Mamba Black De Mamba Black Black Mamba ¿Qué? Chinorris ¿Qué me cuentas? Ahí está el chief Hey Buena juego ¿Cómo estás? ¿Bien? O no ¿Sabes? Gran victoria esta noche, chicos Gran victoria Claro que sí Pospartido Vamos a ver si nos molen Estos de las mejores jugadas También ¿O no? Que sí Que dame el MVP del partido Tío Mierda Ward Jordan Del partido ¡Woo! Bien Special K 35-4-10 Y pone las mejores jugadas De Rose Pone las putas mejores jugadas De Rose Tío Mira esto Mira esto ¿Qué mejores jugadas son estas? Sacó mierda Hernán Gómez Tú Las mejores putas jugadas De Rose Es que merecéis la muerte Tío Merecéis la muerte Por este tipo de mierdas Te lo digo de verdad Buah Qué cosa más lamentable Tío ¿Pero cómo es posible en este? ¡Oh! Qué cosa más mala Dios mío En fin Final del partido Chavales Vamos a dejar este vídeo Por aquí Espero que os haya gustado No creo que me comenten Nada más ¿Sí? ¿Sí? ¡Denver Levins! ¿Qué ha vuelto? ¿Qué me cuentas, negro? Porque eso usa un montón de попадas Thérapec ¿Cuál es un montón GET trauma ¿Qué? Mira, ahí, ¿qué pasa? Estar ¿ p pro monsieur ¿ Seguridad O ¿Otra vez a la peluquería? I mean, you're right. Ice, they're making a mistake, man. Me and Jeff are like the Jordan and Pippen 2.0. Hey, man, look, it's all good. Everybody knows I want to stay here, so I guess it's up to them. Yeah, we'll see what happens. We'll see what happens. We want you here. Tell you that much. Yeah. I appreciate that, man. I mean, I don't know what it would be like getting a haircut someplace else. And I can't really afford to lose the business, so. That's what this is about for you, right? No, it's basketball reasons. It's also business reasons. I'm a barber, man. I do this for a living. Well, if I ever get traded, I'll tell you I'll come back here just to get my hair. Well, that would be logistically stupid for you. Then I'll fly you out. Oh, yeah, that's great. Yeah, fly me out. That makes more sense. Thanks, man. Pues vale, como veis, seguimos... Nah, estaba leyendo los tweets. Estaba leyendo los tweets. Como veis, siguen los rumores de traspaso de Justice. Después de que hayamos dicho que yo quiero que se quede. Después de él haber dicho que quiere quedarse. Como veis, siguen mareando la perdiz. Al final lo traspasarán, cosa que no tiene ningún maldito sentido, ¿vale? Porque el equipo va súper bien. El equipo va súper bien. Estamos jugando muy bien. Entonces, ya os digo que no tiene maldito sentido. Pero bueno, el próximo partido, ¿cuál veréis, chavales? Pues no tengo ni idea. No os voy a mentir. No os voy a mentir. Tengo un evento de Gatorade mañana. Al que no puedo ir al primer entrenamiento. Al segundo sí, que es el entrenamiento de equipo más importante, ¿vale? Washington, después San Antonio, Miami, Atlanta, Filadelfia... Queda mucho, queda mucho. De hecho, febrero, que sería el All Star, ¿vale? De hecho, mirad, queda un mes. Algo más de un mes para el All Star. Ya os digo yo que al de rookies vamos a ir, eso seguro. Y por cierto, hablando de eso... Hablando de eso. Contratos, tengo algo negociando oferta con Stans, ¿vale? A mi parque... Premios... No, estadísticas. Líderes de la liga. ¿Estoy por aquí cerca o no? No. Obviamente no. Estoy... ¡Uh! Estoy doceavo. No está mal, no está mal. No está mal. Robos por partido 4 con 2. Asistencias por partido. Rebotes regular. Rebotes defensivos, ofensivos y puntos. ¿Vale? Voy subiendo, voy subiendo. Como veis, Westbrook 28 puntos. Harden. Kevin Durant, que está lesionado. Stephen Curry. Todo bastante... ¿Dónde está LeBron James, tú? ¿Y LeBron? ¿What? Está un poco en la mierda LeBron, ¿eh? Madre mía. En fin. Vamos a dejar este vídeo por aquí, chavales. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, aquí está el canal. ¡Dannos amor! ¡Fu hueva! ¡Adiós!